Tú eres mi amor, mi guía y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Tú eres mi amor, mi guía y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Ven a calmar mis males, mujer No seas tan inconstante No olvides al que sufriera por tu pasión Ven a calmar mis males, mujer No seas tan inconstante No olvides al que sufriera por tu pasión A ver, conmigo Yo te amaré Mi fe Todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás Al infeliz que te amó Al pobre ser que un día fue Tu encanto, tu mayor anhelo Y tu ilusión Un aplauso para el grupo de Repeticencia, por favor Que nos acompañe en Instagram y esta Aquí en San Juan de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!